... Se saqué bien... Se saqué bien... ...o nada... A ver... Cuando se coloca encima de la cuchilla se le toma presión a la... ...a la base que va a coger el quiebre. Eso se procede a mover la manchita que se trata de poner bien. Cuando se toma el paso, se toma el paso. Se echa la albancherita. Se procede a echarle los saborizantes. Este es el rojo, amarillo y verde, que representan los colores de cola, piña naranja y limón. Se procede a armar el raspado. ¿En un vasito o en un copito? En este caso es un vasito. Ya estoy ya armado el raspado. Se procede a echarle los colores. O por decir algo, por la champaña, piña naranja, limón, lechera, pichillo, cucharita. Picharita. Ya hay billetita, hermano. Quiero manejarlo. No me acuerdo. Se procede a echarle los colores. En el formations de tablanca, San Salacán y orguacán, pichillo. la hechera y el de nuevo los colores cola, miña naranja pechera charita y la y ahora y cuanto la industria Colores Perchera 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 de oro, sale hierro, me hace para el gusto y agua, hierro es todo, y hace cuánto trabaja acá? 7 años, 7 años? y son los jugos más famosos de la OEA, no? si, que hacen las cosas bien, que hacen las cosas bien, y que más productos venden? marcejadas y jugos naturales, y que sabores tiene jugo? Bien, no, de fresa, de mora, de guanabana, de taruro, de morojo, de milo, curúa, de banano, de chuchúa. Bien, no, de fresa, de fresa, de fresa, de fresa, de fresa, de fresa. Bien, no, de fresa, de fresa, de fresa, de fresa. Bien, no, de fresa, 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 de fresa De 2400 de este vaso, de 2400 está arriba. Tremendo. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Está bien. Esto es caramelo. Es caramelo. Se puso nerviosos. Se puso nerviosos. Se puso nerviosos. Se puso nerviosos. Resquite con él. Chico lecherita, fresca, o... Si, por favor. De cualquier... Lecherita. Pau, tiene Arequipe. Arequipe. Hace una caída. ¿Quién tiene los dados? ¿Quién tiene los dados? ¿Pero alguien los escogió? ¿Quién va atrás? ¿Quién está atrás? A ver. Ay no, a mí no me ayudó a tomar nada. A ver, al helado. Gracias. Gracias.